Estoy en Bruselas y lo que tengo detrás es el famoso Atomium. Una curiosidad que yo no conocía y que he descubierto al visitar este monumento es que estaba prohibido grabarlo, hacer fotos, publicar cualquier cosa por derechos de autor. Hasta el 15 de julio del 2016, donde se publicó una nueva ley que autorizaba que todo el mundo pudiera publicar este tipo de cosas. Parece ilógico, ¿verdad? Durante 60 años estaba prohibido hacer fotos y publicar fotos sin derechos de autor. Cuando aquí todo el mundo podía ver y verlo en la calle, es algo ilógico. Bueno, pues esto me recuerda un poquito el derecho de ponerle vallas al campo. Es decir, ¿cuántas iglesias, y lo digo así de claro, se reservan el derecho de la salvación? Cuando la salvación es algo libre y gratuito que Dios ofrece a la humanidad. Sí que es cierto que yo soy pastor de una iglesia. Y si queréis hablar conmigo, contactad por mensaje directo. Pero yo te digo, la salvación es gratis, libre y para todo el mundo. No hay derechos de autor.